Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 29 de Enero. Hoy, reseñamos la vida de Beato Bronislao Buenaventura, fundador de la Congregación de San Miguel Arcángel. Bronislao nació el 13 de julio del año 1842 en Polonia, sexto de 11 hijos de Juan y Mariana. Recibió en su familia una sólida formación religiosa. Más tarde, durante sus estudios, experimentó una cierta vacilación en la fe, debido en gran parte al ambiente fuertemente antirreligioso que reinaba en la escuela. Logró, sin embargo, superarla pronto recobrando serenidad y paz interior. Luego de haber conseguido el diploma de licenciatura y sintiéndose llamado por Dios al sacerdocio, en el año 1863, entró en el seminario mayor. Al acabar los estudios, fue ordenado sacerdote el 15 de septiembre de 1867. Después de seis años de trabajo pastoral, en calidad de vicario, en la parroquia de Arta y en la catedral, con el deseo de prepararse aún más para trabajar con la juventud, estudió durante dos años pedagogía, filosofía e historia en la Universidad de Leópolis y de Cracovia. En el año 1875, fue nombrado párroco en GAC y en el 1877, en Blasowa. En el año 1882, le fue confiada la enseñanza de teología pastoral en el seminario mayor. Sintiéndose llamado también a la vida religiosa, en el mes de noviembre del año 1885, partió hacia Italia y entró en los Salesianos, donde tuvo la alegría de encontrar a San Juan Bosco, en cuyas manos hizo los votos religiosos el 25 de marzo del 1887. Como Salesiano, desarrolló diversos encargos confiados por sus superiores y trató de realizarlos con dedicación y celo. Debido a la austeridad de vida y a la diversidad del clima, en el año 1889, padre Bronislao enfermó gravemente de tisis, estando al borde de la muerte. Recuperado de la enfermedad, transcurrió la convalescencia siempre en Italia, hasta que el 23 de marzo del año 1892, con el permiso de sus superiores, regresó a Polonia, donde asume el encargo de párroco. Además de la actividad parroquial ordinaria, se dedicó, en el espíritu de San Juan Bosco, a la formación de la juventud pobre y huérfana. Para ella, abrió en Miesse un instituto en el que ofrecía a sus educandos tanto ayuda material como espiritual, preparándolos para la vida con la formación profesional en las escuelas abiertas en el mismo instituto. En el año 1897, decide fundar, con tal obmetivo, dos nuevas congregaciones religiosas basadas en la espiritualidad de San Juan Bosco, adoptando sus reglas a lo específico del propio carisma. Continuó la actividad de párroco y de director del instituto, al que puso por nombre Templanza y Trabajo, tratando de obtener su aprobación como congregación religiosa bajo la protección de San Miguel Arcángel, con una rama masculina y otra femenina. La aprobación fue concedida solo algún año después de su muerte. En el 1921 a la rama masculina y en el 1928 a la femenina. La dedicación total a los muchachos, la abnegación heroica de sí mismo, el trabajo enorme por realizar, llegaron a consumir bien pronto las fuerzas del padre. Todo ello le condujo rápidamente al final de su peregrinación terrena, acaecida el 29 de enero del año 1912. Antes y después de su muerte, fue considerado un hombre fuera de lo común, creciendo cada vez más su fama de santidad. Fue beatificado el 19 de junio del año 2005 por el Papa Benedicto XVI. Hoy reseñamos otros santos y son oración a San Miguel Arcángel. Oración a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Gracias.